Este 29 de abril Trujillo celebrará el Día de la Danza Internacional, donde se pondrá en valor los diversos géneros artísticos a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad y que tendrá como escenario la plaza mayor de nuestra ciudad. En el evento participarán diferentes escuelas, así como ballet y el taller del programa de inclusión social Danzando en la Arena de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Estamos ultimando los detalles, como podrán ver, con mucho entusiasmo y mucho... porque realmente es algo grande, que queremos compartirlo con Trujillo, ¿no? Qué mejor que Trujillo la propietaria de la cultura podemos hacer esto y agradeciendo realmente al Ministerio de Cultura, que lo dirige la doctora Maralena Córdoba, que nos ofrece todo su apoyo para hacer este evento, ¿no? También participarán el ballet municipal de Trujillo y reconocidas compañías nacionales e internacionales. Esta celebración es mundialmente. El año pasado hicimos solamente personas, bailarines y compañías de Trujillo en el Teatro Municipal. Esta vez hemos querido hacer un poquito más grande y hacerla en la Plaza de Armas con bailarines y compañías de Lima, Escuela de Aguara, de Cajamarca y dirigido a todo el público de Trujillo, por eso que lo estamos haciendo en la Plaza de Armas. Vamos a tener mucho más contacto con la gente de Trujillo y gente que no tiene acceso de ir a un teatro municipal. El espectáculo se realizará este 29 de abril desde las 5 y 30 de la tarde en la Plaza Mayor de Trujillo.